que va señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy Juan Franco y en este vídeo vamos bueno voy a estar respondiendo sus preguntas unas preguntas que yo les dije ayer por medio de instagram que me hicieran las que ustedes quisieran para yo responderlas en este videito así que vamos a comenzar no sé qué número de vídeo será este de respondiendo sus preguntas así que vamos a comenzar con las primeras aquí tengo a la persona presente que me va a estar haciendo las preguntas así que vamos a comenzar pero sin antes decirles que se suscriban al canal si no están suscritos y le den un like a este vídeo así que comencemos con la primera pregunta dejarás que graben en tu boda dice los otros creadores saludos desde costa rica saluditos hasta costa rica dejaré siguiente la verdad si ya hablamos de eso con con mi futura esposa si vamos a dejar que graben los demás creadores creo que así desde el momento que yo invito un creador yo sé que son creados de contenido y van a querer grabar pero es como que yo ya hablé con ellos de que pueden grabar todo lo que quieran pero que respeten la primicia o sea que nosotros que respeten que nosotros tengamos la primicia del evento o sea que qué significa esto que pueden subir los vídeos pues después de nosotros así que ya hablamos de eso ya hablé con casi todo de eso así que espero que sí respeten nuestra decisión siguiente pregunta hola me saludas please dice soy tu fan también saluditos a la fan que de él y mía también como digamos casi casi así saluditos si él pregunta yo tienen su propia casa o van alquilar qué pregunta es bueno pero bien y aquí estamos respondiendo todas las preguntas que más hicieron en esa publicación así que tenemos planes a futuro pero por el momento obviamente después de cansarnos vamos a seguir viviendo aquí con mi mami, así que más adelante, sí, les vamos a hablar un poquito de eso siguiente pregunta ¿por qué no sacas en tus videos a tu papá? bueno, mi papá ya hace bastante tiempo que no está con mi mami mucho, mucho tiempo y bastante, así que por eso es que él vive lejos, en la capital, en El Salvador y nosotros vivimos aquí siguiente pregunta saludame en un video, saludos desde Guatemala, Estef saluditos Estef hasta Guatemala gracias por ver los videos si no hubiera pasado el problema de Aileen, ¿siempre le hubiera pedido matrimonio? buena pregunta, excelente pregunta sí, pero probablemente no así tan rápido pues, porque obviamente nosotros teníamos planes a más a futuro, pero pasó y ya le pedí matrimonio después de un año así que estamos bien siguiente pregunta ¿planes a futuro? miren, a mí no me gusta como andar diciendo planes así a futuro de mi vida o cualquier cosa porque de pronto los planes no salen bien entonces uno queda ahí como que hey y de repente le dicen uno hey, lo que ibas a hacer hey, qué pasó con esto qué pasó con lo otro entonces me gusta que las cosas fluyen mejor y si tengo planes pues solo en mi cabecita así siguiente pregunta ¿cómo te sientes por la boda? estoy tranquilo por el momento me siento tranquilo pero no sé si el propio día voy a o sea sí siento como una presión de que todo no salga bien verdad una de decir ojalá que todo no salga bien y si este primero día todo no va a salir bien así que yo me siento tranquilo ¿sos feliz al lado de Aileen? ya va ahí se quedó silencio no sí me siento feliz obviamente por eso por eso mismamente le pedí matrimonio así que yo sé que el matrimonio tendría que ser para toda la vida y tiene que ser para toda la vida así que me siento bien me siento feliz con ella y la quiero a mi lado ¿por qué tan guapo? es que yo así soy fíjense que yo siento que mi mami y mi papá nos hicieron súper o sea me hicieron que rico este airecito oye mano está haciendo bien está bien rico y no se ha sentido mucha calor pero ven respondiendo a la pregunta yo siento que mi papá y mi mamá esa noche o no sé si fue en el día se comieron fogosamente entonces lo hicieron con mucho amor y de ese por vasos resulté yo lindo guapo y rico siguiente pregunta ¿se transmitirán en vivo su boda o harán un video para después publicarlo? vaya si muchas personas me preguntan eso que si vamos a transmitir la boda y lamentablemente no porque pues siempre respondo que no vamos a tener tiempo ni nada de eso vamos a andar allí en el atendiendo a las personas y todo eso entonces solo van a haber videos que los vamos a sacar justamente siempre de la persona que nos va a andar grabando así que por esa razón no va a haber en vivo sino que al siguiente día van a estar los videos ¿a los cuantos años tendrán un bebé? saludos y bendiciones yo siento que va a pasar mucho mucho tiempo para tener un baby aunque yo quiero uno me gustan los bebés pero si quizás no sé unos 5 6 años lo mucho algo así pero si queremos un baby ¿qué tal tú y tu esposa? todo bien súper bien estamos felices aunque todavía no es mi esposa pero si se puede decir esposa un día no sé a qué lugar fui pero me dijeron tu esposa el día que me dijeron que me había ganado un estadio en La Paz o no sé dónde me dijeron usted tiene compañera de vida sí me voy a casar a su esposa también entonces ahí me dijeron su esposa y es como que sí ya es mi esposa porque ya casi va a ser la boda así que pero nosotros estamos súper bien súper felices hey brother hacen muy buenos videos tú y tu futura esposa muchas bendiciones Ángelo López saluditos Ángelo López gracias por ver los videitos ahí gracias por el apoyo si les quiere a todos ¿por qué elegiste a Aileen como tu mujer? ¿por qué elegí esa pregunta la estuve recapacitando así estuve pensando recapacitando de verdad estuve pensando y yo siento que ¿por qué? sí gente aparte es sencilla no sé me enamoré quizás quizás no pero sí gente porque es una mujer muy buena me trata bien nos conocemos de hace bastante tiempo viene de una familia humilde y por eso por eso la elegí a ella ¿no van a invitar a la mamá de Aileen a la boda? sí muchas personas nos preguntan eso si le invitamos a la boda y parece que mi novia también mi novia mi futura esposa también lo ha dicho gente miren que se me olvida siempre digo mi novia porque estaba acostumbrada a decir eso pero sí siguiente ¿cuándo es el día de tu boda? saludos desde los naranjos Kevin saluditos hasta los naranjos Kevin la boda ya falta por ejemplo hoy es miércoles jueves viernes sábado si verdad jueves viernes no así porque este día ya se fue son como las 2 de la tarde entonces falta mañana jueves viernes y el sábado es ya la boda entonces faltan tres días exactamente tres días así que estamos ansiosos va a ser el sábado 9 ¿ya le fuiste infiel a Aileen? dios mío o sea que esa pregunta es como que si le voy a hacer infiel a ella ¿quién hizo esa pregunta? pineda karen pineda karen yo tengo cara de infiel ¿verdad que no? yo tengo cara de angelito pero no gente no le he sido infiel y nunca le voy a hacer infiel no jamás mejor porque los nunca se digan jamás le voy a hacer infiel ¿vendría a Guatemala? y si queremos ir a Guatemala con Aileen el lago de Atitlán creo que se llama un lago de Guatemala o no sé si estoy erróneo corrían pero es un lago muy bonito así que queremos ir por allá ya vamos a ver por qué ruta agarramos pero sí tal vez el otro año vamos a Guatemala ¿cuándo vienes a visitar Nueva York? ¿Nueva York? ¿Estados Unidos? pues sí no gente imposible cuando tenga visa vamos a ir por Nueva York y vamos a poner una canción que dice en New York en New York así dice va pero sí cuando tengamos visa ¿cuántos años tienen tú y Aileen? yo tengo 25 voy a cumplir ya casi ya casi voy a cumplir 25 y mi novia tiene 19 años va a cumplir 20 así que ya estamos algo viejos mayor ¿la mamá de Aileen va a asistir a la boda de ustedes? como les dije en la pregunta anterior si la invitamos y todo pero no sabemos si va a asistir o sea porque nosotros no en las invitaciones no pusimos un número que dijera por favor confirmar la asistencia entonces nosotros solo dimos la como se llama y nosotros a todas las personas que hemos invitado esperamos verla ya en la boda entonces porque solo ha sido familia verdad y unos cuantos amigos entonces no pusimos asistencia entonces no les podría decir si va a asistir o no ¿tienes alguna ex que quiso regresar contigo cuando se enteró que te ibas a casar con Aileen? no no yo siempre que digamos terminamos así con mis ex es como que nunca más volvimos a hablar y ya o sea nunca nunca jamás mejor dicho jamás ¿dónde se irán de luna de miel saluditos y que su boda les salga de lo mejor? y no sabemos no sabemos creo que la verdad no sabemos teníamos planeado algo pero no sabemos igual como les digo los planes a veces no salen como como uno espera así que la verdad no sabemos pero si llegamos a ir ustedes obviamente lo van a saber ¿alguna de tus ex te ha llamado estando con Aileen? ¿otra? no nunca que tal vez haya estado con ella no nada o sea como les digo nunca más vuelvo a hablar así con mis ex se me trabó algo aquí no pero no gente ninguna ex con la última ex que yo anduve fue en el dos mil veinte si eso fue en el dos mil veinte y ya nada nada never ¿con qué se cuidan para no tener bebés? creo que la Aileen ya habló de eso creo que dijo que daba un implante aquí el implante mamario no no es implante mamario pero si ella dijo en un video que andaba aquí el voladito o en un en vivo no sé que lo dijo pero si lo dijo es un implante así no sé no sé cómo será eso pero eso usa cuando se casen se irán a vivir solos ya 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 pero bien no como les digo siempre vamos a seguir viviendo aquí pero si tenemos planes a futuro obviamente no vamos a vivir aquí todo el tiempo así que también ustedes van a saber eso ¿tienes alguna fantasía sexual con Aileen? y cuál dice saludos desde Guatemala que cochinones si hay fantasía si lo hay si lo hay pero no se lo voy a decir siguiente pregunta ¿qué es lo que te ha costado más de los preparativos de la boda? creo que lo que más ha costado es como elegir la clase de ¿cómo se llama esto? de decoración siento que es lo que más ha costado y cositas pequeñas que salen uno que tiene que andar viendo entonces yo siento que la decoración es como como más de ponerse de acuerdo en cuál vamos a querer pues eso ¿cuándo vas a comprar carro? quiero comprar carro para ir cantando ando manejando por la calle cuando mi novia se enoja mi novia mi esposa no pero no sé gente tal vez el otro año compré carro el joran móvil joran mobile 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 es teléfono no pero sí tal vez el otro año ya compremos un carro que no va a ser solo mío también va a ser de Aileen así que ya veremos ¿quién entregará Aileen? creo que esto también ya lo dijo Aileen yo creo que ustedes no miran los videos a Aileen va a entregar la abuela mamá y el hermano también la va a entregar así que ellos la van a entregar ahí van a estar los videos ¿has pensado estudiar una carrera y qué opinas de todos los graduados que salen cada año de las universidades? sí gente he pensado en estudiar incluso cuando salí de bachillerato lo pensaba pero es algo como que miren aquí cerca no existen universidades cerca sino que hasta son zonas entonces una porque no estudié fue porque yo trabajaba después de de salir trabajé en un súper que salía súper noche gente entonces el microbus de aquí pasaba como tipo cinco de la tarde pasa el microbus o antes de las cinco trayendo a las personas ¿verdad? entonces es algo como que las empresas aquí no te dan la oportunidad de que vos les digas voy a estudiar quisiera salir hasta lejos ahora entonces es un rotundo no es un rotundo no no te apoyan en ese aspecto así que esa es una principal limitación que hay aquí en esta zona pero sí he pensado estudiar y tal vez estudie siguiente ¿tienes nervios por tu boda? no como dije no tengo nada nervio por la boda no sé si el día ha llegado voy a tener nervios puede ser que sí puede ser que sí así que ya veremos ¿cuándo cumpleaños? yo como les decía de verdad no dije verdad en la pregunta anterior no dije que yo voy a cumplir 25 años el 13 de diciembre ya y un cuarto de década ya ah no un cuarto de década de centena dios mío no sé lo que estoy diciendo no pero sí voy a cumplir años el 13 de diciembre ¿cuál ha sido tu experiencia más bonita con Aileen? mi experiencia más bonita con la Aileen han sido bastantes pero la más bonita creo que cuando le pedí matrimonio esa ha sido la mejor ¿cómo van con la boda? todo bien todo perfecto marchando en cuatro ruedas ya van a ver esos videos ustedes todo está bien ¿poran cuánto mides de altura? yo mido unos 76 la última vez que me medía hace como 7 meses ya de haber crecido otro medio centímetro pero sí mido un metro 76 centímetros dice Steven seguro de casarte dice ¿no piensas no piensas a futuro crecer más en redes y conocer nuevos rumbos? sí gente estoy segurísimo de casarme de casarme con la L y eso de crecer en las redes claro que se puede crecer en las redes teniendo hijos se puede crecer en las redes y puedes conocer nuevos rumbos junto a la par pues de la persona que amas así que segurísimo y si pensamos conocer nuevos rumbos y meterle en las redes Damelie Cruz dice ¿piensas dejar YouTube en algún momento o hay Joran para un largo tiempo? saludos para ambos yo siento que todo lo que empieza tiene un final y así es tal vez si se acabe esto de Joran Franco pero por el momento no por el momento vamos a estar allí haciendo videos para ustedes para todas las personas que les gusta mi contenido pero no dudo y no digo que no tal vez en algún momento se lleve a acabar Joran Franco ¿alguna vez has pensado en venir a vivir a Estados Unidos? los quiero saludos juntos no a veces yo le hago la broma a Aileen de que nos vamos a ir para Estados Unidos pero juntos así de decir mira vamos no me va para Estados Unidos que no sé no pero en algún tiempo hace como tres o cuatro años supuestamente yo me vi para Estados Unidos pero esa es una historia que tal vez se las cuento ahí en una story time para que vean cómo fue y por qué ella no me fui última pregunta dice ¿qué es lo que más quisieras hacer con tu pareja y nunca has hecho? creo que irme de viaje con ella y salir del país a algún lugar bonito algún lugar bonito y tranquilo tal vez se puede llegar a hacer así que esas eran todas las preguntas gracias por preguntar gracias por tener esas dudas este fue respondiendo preguntas de Instagram gente esto fue el video suscríbanse denle like espero haber respondido las preguntas que más me preguntaron si no salió las de ustedes es porque ya me habían hecho una similar y la respondí así que gente suscríbanse denle like y nos vemos a tu próximo video chao y y y y y